Hola, soy John Flores Bosa, integrante de la promoción 9094 de la Barte, la promoción Franco Jiménez Heredia, la mejor of the world, y nada, les saludo desde Palma de Mallorca, España, desde la isla de la fantasía, espero que paséis bien este 103 aniversario de mi alma mater, mi gran querido colegio, del cual guardo un recuerdo y mucha nostalgia, espero que lo paséis bien, cuidaros mucho, por estas fechas siempre me acuerdo con mucha alegría y tristeza, un poco de sentimientos encontrados por el hecho de no estar ahí, recuerdo mucho a mis amigos, a los profesores, a Vela, a Kepui, a Santa María, a mi profesor Valdera, a mi profesor Odiaga del batallón Víctor Bello, custodio, espero que aún sigan trayendo gallardetes así como nosotros lo hacíamos, y nada, desearles lo mejor del mundo, recordar que estamos aquí los labartinos repartidos por gran parte del mundo entero, esto es solamente una parte, y cuidaros mucho, celebrar al máximo este 103 aniversario, aunque de otra manera, pero bueno, nos ha tocado esto este año. Un fuerte abrazo desde España, y nada, pasarlo bien, espero en algún momento volvernos a reencontrar, y poder celebrar juntos un aniversario de Labarte. Cuidaros mucho, eh, cuidaros mucho, nos vemos. Mi nombre es Jesús Eduardo Jiménez Fernández, egresado de la promoción 1997, William Chávez Rodas, del Politécnico Pedro Abelabarte, Durán, donde mi taller fue electricidad, el taller que yo elegí, y en el cual me sigo desarrollando profesionalmente, hasta la fecha, como maestro en ciencias de la ingeniería mecánica eléctrica, de profesión ingeniero mecánico electricista. Elevar mis oraciones siempre, porque en nuestro colegio, nuestra alma mater le vaya bien, y felicitarlos en estos 103 aniversarios de nuestra institución educativa, Pedro Abelabarte Durán, de la cual estoy muy orgulloso de haber pertenecido, y siempre los llevo a mis docentes, que me inculcaron la parte eléctrica en el corazón, como parte de agradecimiento de los conocimientos que nos ofrecieron. Un fuerte abrazo a toda la institución en su 103 aniversario. Un fuerte abrazo. Estimados amigos, alumnos, exalumnos, profesores, señor director, de este gran colegio Politécnico Pedro Abelabarte, mis abrazos por estos 103 años que vienen formando juventudes chiclayanas, lambayacanas, peruanas. Entra, prende sal y sirve. Así reza su himno. Eso es lo que necesitamos de Chiclayo. Que se sigan formando en colegios como el Pedro Abelabarte. Un gran abrazo por estos 103 años y que vengan muchos más. Dios los bendiga. Grandes abrazos. Gracias.